Firmamos un convenio con el Colegio de Arquitectos, el Intendente Enrique Cresto y el Colegio a nivel provincial, firmamos un convenio para llamar a concurso para el anteproyecto de la puesta en valor del Naranjal de Pereda. Para nosotros es muy importante este concurso teniendo en cuenta que no solamente se refiere a lo que es el edificio del Naranjal de Pereda, sino poner en valor el sitio que es el origen de nuestra ciudad y es importante para los concordienses, no solamente por su historia sino culturalmente, paisajístico, todo lo que es la flora autóctona y por supuesto el maravilloso río Uruguay que es un balcón al río Uruguay en Naranjal de Pereda. Así que estamos hoy iniciando el proceso del concurso a través del colegio, así que ya están las bases que se estuvo trabajando tanto el municipio como el colegio, con una asesoría del colegio también en las bases de este concurso. Bueno, por supuesto que son equipos interdisciplinarios seguramente, porque no solamente es de la parte arquitectónica, sino como ya digo, es paisajístico también, cultural, la propuesta que se debe hacer sobre el sitio y bueno, están en el colegio de arquitectos. El cierre es el 28 de septiembre, se inicia hoy el proceso, digamos, para que todos los equipos puedan ir a consultar las bases al colegio.